Wey, hoy voy a hablar de un tema bastante difícil de tocar, pero que a todos los jugadores de LOL y cuando digo a todos les ha pasado. No es una mentira o no es una afirmación vaga el decir que muy probablemente ya haya más jugadores que dejaron de jugar LOL que jugadores jugando LOL. Y esto pasa porque League of Legends tiene un ciclo de vida muy curioso para diferentes personas. Para muchos es el juego de su vida, siempre lo jugarán, lo jugarán continuamente de vez en cuando, siempre estarán en plata, siempre se mantendrán en lo vuelo o intentarán subir a oro, platino, diamante, etc. Pero esto debido a que en muchas ocasiones lo que pasa es que League of Legends es un juego jodido de jugar, me explico. Cuando tú entras a League of Legends el juego es muy difícil, vale, así de sencillo. Es un juego difícil, demasiados campeones, demasiadas posiciones, demasiadas cosas que hacer, que aprender, a farmear, itemizarte, tradear, tirar habilidades, que hacer con la ventaja, cuando tirar torres. Todos esos videos de lo que ya hemos hablado aquí es bastante difícil, no lo aprendes directamente del juego porque el juego tiene el problema de que no tiene un tutorial bueno. Entonces tú tienes que ir más o menos versinándote y viendo videos de YouTube de muchos youtubers que viven de esto, vale. Después de que pasas la fase incómoda de llegar a level 30, a level 40, empiezas a rankear. Entras a un mundo completamente diferente donde ya tienes que, puedes dar de ti, si me explico ya no es solamente jugar por jugar, sino jugar para ganar. Y eso es bastante jodido, el jugar para ganar, el jugar para siempre ganar, siempre con la motivación de decir, wey, tengo, 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 tengo que ganar. Es jodido, es bastante, bastante ojete y hace que en muchas ocasiones muchos jugadores de LoL decidan dejar el juego. No es mentira que gran parte de mi comunidad me comenta que, wey, Mercy, yo ya no juego LoL, pero sigo viendo tus videos. Este video va dedicado a todos ustedes. Yo también hace dos días me planté la opción de dejar de jugar LoL. Sí, cosa que nunca pensé que pasaría, te voy a ser honesto, cosa que nunca pensé que pasaría. Porque yo soy un jugador de LoL que lleva demasiados años jugando este juego, llegó 11 años jugando este juego. Y crecí con youtubers diversos, Revenant LoL, dejó el LoL, Cabra Voladora, dejó el LoL, Ibai, dejó el LoL, sigue comentando LoL, perdón, dejó el LoL. Canecro, ya no juega tanto LoL. ¿Sabes? Crecí con todos esos youtubers de antaño que ya hoy en día no dedican tanto su tiempo a League of Legends o nada de su tiempo a League of Legends. Y yo nunca entendía de más joven cuando los veía o subían su video de despedida o simplemente dejaban de subir videos. Yo nunca entendía de, wey, estás jugando LoL y te están pagando dinero por jugar LoL, ¿por qué no quieres seguir jugando? Hay muchas ocasiones que League of Legends quema, chicos, quema y quema profundamente. Quema de niveles de, wey, ya me quiero alejar de esta madre. Y muchas personas dicen que la vida después de LoL es mucho mejor. Yo supongo que es una exageración, pero puede llegar a ser cierta. Yo me planté dejar de jugar LoL porque el viernes pasado me tilteé. Yo soy un jugador que nunca se tiltea y me tilteé. O sea, me tilteé al llegar al punto de querer insultar. No lo hice, no lo hice porque no soy, no puedo usar el chat al mismo tiempo que juego porque me apendejo. No sé si les pasa a muchos, yo no sé si por eso nunca flamé, porque me apendejo usar el chat. Luego estoy ahí tirando habilidades en el chat, no puedo hacer esas dos cosas a la vez porque soy pendejo. Pero fue bastante curioso lo que pasó de tiltearme. Yo propiamente el viernes estaba completamente tilteado jugando una partida en Diamante 3 y sin poder ganarla. Jugué un early muy bueno, jugué un early bastante bueno como soporte y estaba perdiendo. Cosa que yo lo sé, cosa que yo lo sé, jugar soporte es así. Lo he dicho en muchos videos y aún así me tilteé, me tilteé por algo que no es lógico, ¿me explico? Después me puse a analizar el juego y llegué a la conclusión de que yo perdí la partida por forzar una situación que no debí forzar en dos ocasiones. Cosa que me tilteó más y me obligó a cerrar directo. Después de cerrar ese directo y muy frustrado, fui a hablar con mi señora esposa y le dije, mi amor, sé que me lleva la chingada. Mi esposa me dio un putazo en la cabeza y me dijo, güey, cálmate, todo bien, güey, todo bien. Pero sí, en esas reflexiones de noche, en esas reflexiones que estás tú en tu cama y mirando al techo y viendo qué pedo, dije, güey, ¿todavía disfruto jugar LOL? Y la respuesta en mi cabeza fue sí. ¿Pero por qué nos pasa esta frustración? Porque a huevo queremos llegar a algo que en muchas ocasiones a lo mejor no estamos capacitados o propiamente nos detenemos a llegar. Yo propiamente he dicho en muchos de mis videos, y es una sorpresa para mí que aún sigan llegando comentarios a la fecha de, Mercy eres un manco de mierda, sí soy. Este, si subo ELO es porque sé más o menos jugar al jueguito y aprovechar ventajas, no porque apriete botones bien. Pero, ah, Mercy eres un tonto, sí soy. Cuando llego a estos puntos de, verga, ¿por qué no puedo pasar de diamante? ¿Por qué no puedo pasar de máster? Muchas veces en mi cabeza es, la primera respuesta es, ¿por qué ya casi cumples 30? También ya estoy viejo, ya mi culpa de aprendizaje ya tiene un tope, ¿vale? Entonces ya no puedo llegar a más. Pero después me pasó algo curioso a la hora de abrir el canal de Will Reef y Valorant, que en Valorant estoy grindeando, o sea, estoy pudiendo mejorar muy rápidamente. No como en LOL que pasé a lo mejor dos o tres años experimentando y mejorando, no. Hay meses, ya logro hacer pentas y cosas así, y es como de, güey, ¿por qué esto se me está dando mejor que LOL? O en Will Reef, este, bueno, Will Reef es un juego mucho más fácil, pero igualmente es sorprendente que a veces se te da bien el juego y dices, ah, la chinga está en el otro lado, no pasa, ¿vale? Esto me hizo llegar a pensar la conclusión de que en muchas ocasiones vemos el League of Legends como algo malo. Vemos como el League of Legends como un castigo, vemos el League of Legends como si fuera directamente una obligación. Y no es así, chicos. No hay que jugar a huevo y hay que explorar nuevos elementos. Yo no voy a dejar de jugar LOL porque llegué a la conclusión de que sigo disfrutando muchísimo League of Legends y me sigue alegrando y sobre todo me alegra estar haciendo contenido de este LOL. Pero también llega a la conclusión de que en muchas ocasiones mi grindeo no va a llegar a ningún lado porque nunca voy a pasar de máster. Debo entender que hasta ahí llega mi nivel. Y que frustrarme porque soy un pescado que no puede volar, pues sería una tontería. Mejor me gusta enseñarles a volar a otro. Ay, Mercy, pero no sabes volar. Sí, pero me sé la técnica. Que no la puedo aplicar porque estas manitas de cheto no pueden. Es otro pedo. Pero al final del día, creo que esto le pasa a muchas personas. Se frustran con las ranked, se frustran con el juego. Viven enojados por perder partidas porque League of Legends no está muchas veces en tu control. Ha habido muchos videos a lo largo del tiempo de la Liga de las Leyendas, de creadores de contenido en inglés, español, alemán, lo que sea, que han dicho que si no subes es tu culpa. Y en parte es cierto, vale, en parte es cierto. Sí va a haber partidas que te trolean y sí va a haber partidas donde no las puedes ganar porque tu equipo no quiere ganar. Es normal, vale, es parte de jugar un juego en equipo. Si el equipo no quiere ganar, no ganas, aunque tú tengas toda tu fuerza. Y además porque muchas veces esos jugadores profesionales llevan mucho tiempo en Challenger, mucho tiempo en Master, Grand Master o esos streamers de muy alto elo. Llevan demasiado tiempo ahí y ya se les olvidó cómo es ser lo vuelo. ¿Me explico? O cómo es ser lo vuelo, más bien. Y la verdad es que ser lo vuelo es frustrante. Es muy frustrante, es una objetada. En muchas ocasiones porque tú pones toda tu fe en ti mismo, todas tus ganas de entrar a la partida, buscas partida, ya tienes bien aprendido a tu campeón, llegas, ganas línea o ganas la jungla o ganas tal y tu equipo se dedica a perder la partida. Claro que eso es entendible, se tiene que entender, chicos. Hay partidas que las vas a perder y punto. No hay más, es que no hay más. Y te lo dice alguien que justamente el viernes se tilteó por una partida que perdí yo solo, ¿vale? Mi equipo quedó 0-40, sí, pero fueron mis acciones las que llevaron a la derrota, al fin y al cabo. Y en muchas ocasiones no vemos eso. Siempre nos fijamos más en lo que está haciendo el compañero. ¿Sabes? Siempre es, no mames, mi jungla no me gankeo, voy a perder por eso. Pero a lo mejor no te diste cuenta que a lo mejor el jungla estaba haciendo patting para top y hubiera sido mejor que tú como soporte rotaras a medio. Un ejemplo, tú como Carrie, no forzaras una jugada en la botlane cuando tu jungla está del otro lado, ¿me explico? Pero son todos ese tipo de cosas que sí existen ciertas responsabilidades en el LoL, que sí existe cierta mejora, pero que en muchas ocasiones escapada. Yo mismamente le he dicho que hay muchos jugadores de plata que no merecen estar en plata. Hay muchos jugadores de oro que no merecen estar en oro, que juegan muy bien, pero que a lo mejor tienen un mental muy malo, que tienen una toma de decisiones terribles y eso hace que, desgraciadamente, no suban, ¿vale? Porque juegan emocionales, ¿vale? Que eso es un tema que hablamos con Blink, ¿vale? Que con Blink es un coach español. Jugar emocionalmente, muy emocionalmente, muy de, oh, esto me enoja, o esto quiero hacer porque yo lo siento, más que porque yo lo pensé. Yo, llegando al punto álgido al que quiero llegar, es que League of Legends no es una obligación, sigue siendo un juego. Pero Mercy Shokas me dijo que no era un juego. A ver, sigue siendo un juego, pero es un juego competitivo. Dentro del aspecto competitivo no te vas a divertir. Al final del día, jugar LOL, el ambiente competitivo, las Rankeds, no te vas a divertir. Ahora, si lo que tú quieres es seguir jugando y divertirte, para eso están las normales, para eso están las partidas con tus amigos. El duo queue tampoco es divertido, aunque tengas a tu compadre, a veces tu compadre se tiltea o tú te tilteas y eso termina siendo un problema. Me explico si termina siendo un problema entre los dos. Pero a lo que voy es, League of Legends es un juego divertido. League of Legends competitivo es una mierda. ¿Para qué juegas LOL competitivo? Me explico. ¿Para qué quieres rankear? ¿Por qué quieres llegar a Diamante? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? Eso es bueno, porque eso es parte de tu autoestima. Díganlo lo que te digan y la gente que está, sobre todo la comunidad de Facebook, qué tóxica es, sobre todo esos posts de Facebook donde critican a alguien porque llegó a Diamante o a Platino o a Esmeralda. Cállense el hocico tantito, güey. Es un logro de esa persona. No lo tiren para atrás, ¿vale? No lo tiren para atrás. Me parece ridículo en muchas ocasiones como se tiran caca. Si tu meta es llegar a oro, inténtalo, ¿vale? Inténtalo, pero no te obsesiones con ello, ¿vale? No te obsesiones con un huevo, con hacerlo, con tal. No, no vale la pena. ¿Vale? No vale la pena. Ahora, si tu objetivo es ser challenger, ¿para qué? ¿Quieres ser streamer? Ok. No ocupas ser challenger para ser streamer. Ocupas tener un punto diferenciador para ser streamer, ¿vale? Carezapo, de los nuevos streamers que están triunfando muy cabrón, Carezapo, o Nick Dabon con sus análisis, o, no sé, bueno, Nick Dabon no es nuevo, pero se me vino a la cabeza. No sé, Nick Saster es plata, güey. José de Odo es profesional y sí es challenger, pero él es carismático. Antonio también es carismático. El Ojo Ninja es carismático. El Millor, a su manera, es carismático. ¿Me explico? Entonces, para ser streamer, no a huevo, necesitas ser challenger. Hay muchos streamers challengers con dos o tres viewers. No digo que eso esté mal, no me lo tomen a mal, pero es, vale más el carisma que lo bueno que seas, pero si eres carismático y bueno, jugando, puta, eres Dios. ¿Me explico? uf, 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 ese pedo, son miles y miles de viewers asegurados. ¿Quieres ser jugador profesional? Pues ahí sí te chingas, ahí sí tienes que ser challenger y llegar al tope del ladder y buscar hacer tryouts en equipos de todos, tier dos o tier tres. Pero, ¿tienes 25 años y quieres llegar a ser challenger para ser profesional? Déjame decirte que ya se te fue un poco el tren. Para ser profesional hay que agarrarlo desde joven, ¿vale? Entonces, si ya tienes 25, güey, y estás pensando en llegar a profesional, a lo mejor puedes llegar a ser coach o ser analista profesional y eso, ok, that's good, es un camino. Pero para eso es más importante que estudies los metas, veas composiciones, más que llegar a ser challenger, no, realmente a un coach le piden que sepa del juego, no que sea, ay, es el top one de, no, no, porque muchas veces el top one del servidor europeo es un Zion top, el que intea, y eso pues no, no, no lo transformas en un coach, ¿me explico? eeeh, jejeje, un saludo a The Bows, eeeh, lo quiero mucho. Eeeh, ese es el tema, ese es el tema, creo que quise hacer esta reflexión a lo mejor de una manera un poco egoísta, porque no fue tanto para mí, sino fue, no fue tanto para el subir el contenido, sino también para mí, para poderme desahogar un poco de lo que mucho que siento muchas veces de, eeeh, a mí me pasa mucho que en streamings nunca he tenido los números más grandes, pero siempre he tenido la comunidad yo creo que más bonita del universo en streaming, y siempre me apoyan en todo y me bancan en todo e intentan animarme, pero yo también a veces siento que no les entrego lo suficiente de mí y eso es malo, pero creo yo que League of Legends es un juego muy hermoso, creo que le debo todo al LoL, le debo todo lo que vivo hoy en día se lo debo a League of Legends, porque sin el LoL no estaría aquí, eeeh, y creo que eso se debe apreciar, creo que eso se debe apreciar, y al igual que tú a lo mejor que dejaste de jugar LoL, o que estás pensando en dejar de jugar LoL, o que estás harto de jugar LoL, siéntete en la libertad de hacerlo, hazlo hoy wey, deja de jugar LoL hoy, ya vuelves, si gustas un día, o si no, no vuelves, pero que se quede el bonito recuerdo, porque luego hay demasiadas personas en el LoL que ya solo juegan por pinche costumbre y solamente lo sufren, y yo no quiero que ninguno de ustedes de mis más de verga, 150 mil suscriptores, sufra de eso, si por lo menos puedo llegar a ustedes con este video, me voy tranquilo, y por eso, dale like, suscríbete para que llegue a más personas, por favor, porque eso ayuda mucho, yo soy Mercy, te quiero mucho, y te quiero ver triunfar, y lo digo en serio, y nos vemos en el siguiente video, bye bye. y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,